Y siempre en temas de seguridad le damos a conocer que el estado de excepción vigente en el país desde el 6 de diciembre del año 2022 se volvió a extender por 45 días más hasta el 2 de octubre del 2024. José Luis Castellanos nos tiene más detalles a esta hora. Así es compañeros, muchas gracias. En efecto, nuevamente una ampliación por 45 días más el estado de excepción. Para hablar sobre ello me encuentro en compañía del subcomisario Edgardo Barahona que nos brinde más detalles. Nuevamente se amplía este estado de excepción, subcomisario. José Luis, un saludo a las personas que se informan con BTV. Así es, ya salió publicada en la Gaceta de la República este PSM 030-2024 en el que se extiende por 45 días más el estado de excepción parcial en el territorio hondureño desde el día de ayer, miércoles 2 de octubre a las 6 de la tarde y hasta el sábado 16 de noviembre de este año. La decisión del Consejo de Ministros que lidera la señora Presidenta de la República, Xiomara Castro, ha tomado a bien continuar con esta medida legal que ha permitido a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional enfocar líneas de acción para contrarrestar la actividad criminal de la delincuencia organizada y así devolver los espacios de tranquilidad que los hondureños y las hondureñas se merecen. Ya con esta, ¿cuántas veces sería que se va ampliando este estado de excepción, subcomisario? Entendería que es como la decimoquinta extensión que se está haciendo de este mecanismo legal. La primera vigencia está desde el 6 de diciembre del 2022 y se ha ido prolongando 45 días más. Es importante, José Luis, recordar a la población que se informa con ustedes que si bien es cierto esta medida restringe algunos derechos constitucionales como la libre locomoción, la libertad de asociación y el poder realizar allanamientos en horas que el Código Penal no establecía, estas medidas no han estado afectando directamente a la población sino a aquellos grupos delictivos organizados o a aquellas personas que colaboran con ellos. Prueba de ello es que en los 226 municipios que tenemos la medida vigente no se ha libertado, no se ha restringido que las personas se puedan mover a realizar diferentes actividades. Los horarios de los negocios se mantienen igual y hay la libertad de poderse reunir. Este mecanismo desde su vigencia nos ha permitido llevar a los tribunales de justicia a cabecillas de estructuras criminales así como simpatizantes. Nos ha permitido sacar de circulación armas de fuego que estaban en poder de estas células criminales y nos ha permitido también reducir la incidencia de muertes violentas en el país. Pese a que ha sido bastante cuestionado este estado de excepción, su comisario, ¿ha brindado los resultados que realmente se esperaba por parte de la Policía Nacional? Nosotros entendemos que sí, según nuestras valoraciones, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, en estos primeros nueve meses del 2024, gracias al estado de excepción hemos tenido una considerable reducción en el número de homicidios. 709 personas se salvaron de morir de forma violenta en estos nueve meses gracias a estas acciones y esto nos permitiría proyectar que el 2024 lo vamos a cerrar como el año más seguro en los últimos 20 años. Esto es posible gracias a estas medidas que tienen como intención vulnerar a estos grupos delictivos criminales que cometen violencia contra la población. Y eso significaría también que se va a continuar ampliando más de estos 45 días una vez que finalicen los mismos. Nosotros entenderíamos que sí, eso sería lo ideal, poder mantener esta medida vigente en aquellos lugares donde hay influencia negativa de estructuras criminales principalmente vinculadas a maras y pandillas y esperaríamos de que junto a otras peticiones que se van a hacer por parte de la Secretaría de Seguridad ante el Soberano Congreso Nacional podamos tener aquellos estamentos legales que puedan devolver estos espacios de tranquilidad a la población que tanto anhela. Si hablásemos de porcentaje, su comisario, ¿cuál es el índice en cuanto a la reducción de homicidios y en violencia en general una vez que inició este estado de excepción? Vamos a tomarlo como punto de partida del 2024. Solo en estos nueve primeros meses, 709 homicidios menos en comparación con el mismo lapso del año pasado. Estamos hablando de una contracción del 27%. En el caso de muertes violentas de mujeres, alrededor de unos 151 casos menos reportados hablando específicamente en porcentaje, alrededor de unos 45% pero también se han reducido los homicidios múltiples con el número de víctimas que estos generan. Se ha potenciado la detención de personas vinculadas a estructuras criminales muchos de ellos han sido judicializados los casos y en el marco también de este estado de excepción se potenció la detención de personas solicitadas con fines de extradición por gobiernos extranjeros. Significa que la medida ha dado resultados positivos. Sabemos que hay grupos que están en contra de este tipo de situaciones muchos de ellos vinculados a la oposición y otros de igual manera que buscan algún tipo de beneficio con la situación de inseguridad que puede generarse en el país. Muchas gracias el subcomisario Edgardo Barahona tal y como lo han escuchado compañeros y televidentes nuevamente por 45 días más se amplía el estado de excepción la decimoquinta vez que se está realizando estas ampliaciones. Parte de lo que les puedo informar compañeros. Retorno con ustedes. Gracias.